Hoy Le enseñaría mi boca A confesar solo el bien o a no hablar Hoy Le enseñaría mi mente Que la duda es solo una palabra y nada más Desde hoy Me vestiré de victoria Y con mis manos en alto Diré no más derrota Por un milagro he venido y lo recibiré Por un milagro más pequeño que mi fe Por difícil que parezca En Dios tendré la fuerza Porque más grande que mi lucha es su poder El milagro veré Hoy Aunque me cueste mucho Le enseñaría mi corazón a perdonar Desde hoy Por un milagro he venido y lo recibiré Lo recibiré Por un milagro más pequeño Que mi fe Yo siquiera lo hará Por difícil que parezca En Dios tendré la fuerza Porque más grande que mi lucha es su poder El milagro veré El milagro veré Por un milagro veré Por un milagro he venido y lo recibiré Por un milagro más pequeño que mi fe Por difícil que parezca, en Dios tendré la fuerza Porque más grande que mi lucha es su poder Por un milagro he venido y lo recibiré Por un milagro más pequeño que mi fe Por difícil que parezca, en Dios tendré la fuerza Porque más grande que mi lucha es su poder Por un milagro he venido y lo recibiré Por un milagro, por un milagro Por un milagro, por un milagro, por un milagro Por un milagro, por un milagro, por un milagro 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 Por un milagro, por un milagro